¿Qué tal? Bienvenidos a esta previa del informe Botello en RTV Betis, donde vamos a hablar del apasionante partido que enfrenta hoy al Rayo Vallecano y al Real Betis Balompié. El equipo de Vallecas en casa, unos números espectaculares a nivel europeo y el Betis que viene de hacer un magnífico partido ante el Real Valladolid en Copa del Rey. Cambio de sistema con extremos, Aitor por un costado, Tello por otro. Fue la manera en la que Pellegrini planteó el partido en Copa del Rey. Hoy seguramente, de nuevo, cambio de nombres, cambio de sistema, pero lo que no cambia nunca es el estilo de juego. Un Betis muy ofensivo ante un Rayo Vallecano que prioriza el ataque por encima del control del juego. En definitiva, un partido que va a ser una batalla táctica apasionante. Calma. ¡Bien! Gracias por ver el video